Presenta Comer Inor Médica. Por tu salud, lo mejor. Un hombre fue a prisión preventiva durante 90 días por el homicidio culposo del ex fotógrafo Coralino Rivero. Coralino Rivero falleció el pasado domingo tras ser atropellado por un automóvil. El conductor de este se dio a la fuga sin prestarle auxilio alguno. La información la compartíamos el pasado lunes. Hoy en el informe policial dice, referente a este accidente, que Coralino, una persona de 83 años, fue embestida y falleció a consecuencia de las lesiones sufridas. Culminada la instancia judicial, la señora juez letrada de primera instancia, de primer turno en Artigas, dispuso para el conductor del automóvil que fuera ubicado y protagonista de este siniestro, la prisión preventiva durante 90 días, imputado de la presunta comisión de un delito de homicidio culposo en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de omisión de asistencia. La policía sigue investigando y trabajando en torno a este tema y seguramente en las próximas horas habrá más información.